Organización Simplemente Allí en tu bello jardín Hay un mar de rosas bellas Allí en tu bello jardín Hay un mar de rosas bellas Donde me paso las horas Platicando con Marbella Donde me paso las horas Platicando con Marbella Si tu me das tu cariño Negrita me dices cuando Si tu me das tu cariño Negrita me dices cuando Mira mi negra, mira mi negra Tu sabes cuanto te quiero Mira mi negra, mira mi negra Yo seré tu jardinero Mira mi negra, mira mi negra Tu sabes cuanto te quiero Mira mi negra, mira mi negra Tu seré tu jardinero Compadre con Nutilla Va para ti Allá no me toques guerrero Hoy, hoy, hoy nomás Morena, dame tu amor Eso que yo estoy sintiendo Morena, dame tu amor Eso que yo estoy sintiendo No le hagas caso a la gente Eso que andan diciendo No le hagas caso a la gente Eso que andan diciendo De las flores más bonitas Yo solo te quiero a ti De las flores más bonitas Yo solo te quiero a ti Mira mi negra, mira mi negra Tu sabes cuanto te quiero Mira mi negra, mira mi negra Yo seré tu jardinero Mira mi negra, mira mi negra Tu sabes cuanto te quiero Mira mi negra, mira mi negra Yo seré tu jardinero Para mis amigos Allá en la estancia grande de Oaxaca Como la goza ¡Huy! ¡Huy nomás! Como la escuchas Licenciado Vivo Rodríguez ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy ya! Mira mi negra, mira mi negra Tú sabes cuanto te quiero Mira mi negra, mira mi negra Yo seré tu jardinero Mira mi negra, mira mi negra Tú sabes cuanto te quiero Mira mi negra, mira mi negra Yo seré tu jardinero Y nos vamos Allá Marquela Guerrero ¡Huy! Con la organización Magallón Simplemente ¡Huy! ¡Huy dosis! ¡Huy dosis! ¡Huy dosis! Más Bahía